Hay una jovencita que Esa atracción popular en el barrio Por donde quiera que pasa Por donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los caños Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Música Hay una jovencita que Esa atracción popular en el barrio Por donde quiera que pasa Por donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos A las seis de la mañana Sonaron los cañonazos en la Habana Cañonazos Sonaron los cañonazos Yo te lo dije y no lo creía Los cañonazos se escuchan de noche y de día Cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron, sonaron Sonaron los cañonazos Mi hermano Cañonazos Sonaron los cañonazos Si tu supieras cuanto la quiero Mi corazón se agita Me desespero Cañonazos Sonaron los cañonazos Suave Sin que se agite nadie El señor Wayne Gordea Explica Auto Sonaron los cañonazos Esperaba Lupita Licama No Doctor Del Curerek Test Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.